Este es un 2012 Infiniti G25. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 2.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.